...a Paniagua, la mujer señalada como la presunta asesina de Roberto Wolfensohn. ¿Recuerdan ustedes el caso del country? Bueno, así rompió el silencio en exclusiva con nuestro compañero Carlos Salerno. Escuchá. Mi hijo está enfermo, desde que yo estoy acá está enfermo. No duerme, no come, me busca la noche. Mi marido ya está... ...justo estando acá adentro. Uno hasta llega a arrepentirse. Y no por muchas cosas, nadie es perfecto en la vida. Todos cometemos errores. Pero eso de que yo llegue a ser una asesina... ...no. Puedo equivocarme de declarar mi verdad. Puedo condenarme yo misma de decir mi verdad. Pero puede matar a alguien. ...y yo no lo pasté al señor. La muñada trabaja en ese barrio de La Delfina. ...y ella había dejado mi número ahí en la guardia. Y un día me llegó un mensaje diciéndome... ...hola Soledad, soy la señora Graciela. Me pasó tu contacto un tal José de la guardia. Pero yo al José no lo conozco así de vista de persona. Yo desde que llegué ahí bien, el señor bien, las señoras bien conmigo. Seguramente que la señora me va a ver, me va a escuchar y voy a decir la verdad. Que entre ellos siempre hubo problema. Siempre se pelea la señora con el marido. O sea, ella con el marido porque el marido es muy bueno, nunca le levanta la voz. Pero la señora siempre buscaba problemas para pelear con el marido. Y esa cosa a mí me hacía sentir mal. Porque uno estando trabajando en una casa de familia, cuando empiezan a discutir, a pelear, uno se siente mal. Un día llegó a decirme que ella se quería separar, que ella no quería estar en esa casa. Que ella estaba cansada. Que el marido lo que llevaba todo ahí. Que ella no podía, digamos, decidir nada. Que todo lo que decidía y lo que se hacía, lo que decía el marido. A ver, excelente trabajo de nuestro compañero Carlos Salerno en este de mano a mano. Exclusivo, está detenida esta mujer. Carlitos fue a hacerle esta nota. Y hay mucho para analizar de esto que está diciendo. En principio, Bobby, cuánta confianza que tenían con esta mujer, a la que acababa de conocer, una esposa que estaba disgustada con su marido, para confesarle todo este asunto. Sí, y recapitularle un poquito a la gente, que fue un crimen que no estuvo en vilo durante mucho tiempo. Porque lo inquietante era que era en una casa, en un barrio cerrado, con 10.000 cámaras, con perímetro de seguridad. Se supone el lugar donde uno más seguro puede estar. Y donde, en un determinado momento, todos eran sospechosos. Todos sospechaban de todos. Al no haber ingresos irregulares detectados desde el exterior, las sospechas estaban depositadas intramuros, entre todos los que vivían o trabajaban en el lugar. Hasta que comenzaron a aparecer algunos datos inquietantes, que eran faltantes en la casa, que luego, cuando se hallan al domicilio particular de la señora que acabamos de escuchar, en este excelente testimonio que obtuvo Carlos Salerno, bueno, estaban en su domicilio. Yo creo que es ahí lo que está insinuando, y una vez más volvemos a la hipótesis de si estamos ante la asesina o ante un perejil. Ella creo que da a entender, puedo haber cometido errores, quizás está hablando de robo, pero dice, de ninguna manera soy una asesina. Entonces, se traslada esta pregunta, ¿perejil o asesina? A ver, tenemos la parte en la que habla del supuesto asesino, del verdadero supuesto asesino que dice Rosalía vio cara a cara, que incluso llegó a golpearla y a dormirla, y que incluso le llegó a hablar, que también ella escuchó, dice, haber escuchado, una disputa entre estos dos hombres, porque supuestamente Wolfensohn, esto siempre según lo que dice Rosalía Paniagua, supuestamente Wolfensohn no se quería separar de su mujer, y este hombre se lo reclamaba para tener una vida juntos. ¿Tenemos esa parte? A ver, escuchémosla. Lo que llevaba todo ahí, que ella no podía. El señor estaba arriba, y yo me cursé con un señor, más o menos, no tenía 40, o 38, 39, por ahí tenía, no sé, más o menos, pero no era tan grande. Y no era, había sido el hijo, pero yo pensé, en el momento que él me habló, yo pensé que era el hijo, porque yo nunca llegué a conocerlo. Entonces, en ese momento, me quedé tranquila, empecé a trabajar tranquila, porque no, pensé que era el hijo. Yo estaba limpiando el baño de la señora. Está la pieza de la señora, al fondo está el baño de la señora. Entonces, yo saliendo del baño, iba a buscar un trapo para limpiar el vidrio, porque está todo abajo. Y yo saliendo en la habitación, yendo para salir hacia la escalera, ahí vi que el muchacho le besó al señor, porque ahí medio que me asusté, y volví para adentro, hacia la habitación. Y después me fui en el baño, agarré alguna cosa, porque yo ya no sabía qué es lo que iba a hacer. Agarré un trapo y así, no sabía lo que iba a hacer en ese momento. Me asusté, como para hacer un tiempo para volver a salir de puesto. Y después, cuando yo salí, pero yo no sé si me vieron o no, después se fueron abajo. Y yo quise grabar. Dos veces quise grabar, y se me cayó el celular. Puse, porque en el escritorio del señor, y ahí uno donde se guarda revista y eso, en el piso, ahí acomodé el celular, queriendo grabar, porque mi idea era mostrar a la señora Graciela. Algo tiene que haber en mi celular. Dos veces. Los dos veces grabó un poquito, no mucho, pero un poquitito grabó. Pero yo estaba ya ahí medio alterada, estaba con nervios, me agarraba dolor de panza, dolor de estómago, pero yo seguía haciendo mi trabajo para no demostrar que yo había visto algo. Bueno, ya escuchamos a Rosalía Paniagua. Estamos en nuestros estudios con el doctor Tomás Farini Dugan, que es el abogado patrocinante de los hijos de Roberto Welfenson. ¿Qué tal? Gracias por venir, Tomás. Muchas gracias por invitarla. A ver, ¿qué escuchás vos acá? Porque realmente parece coherente, por lo menos lo que dice, no sé si lo puede demostrar. No, hay una cosa, hay una parte de la nota que no sé, yo la vi hoy a la mañana, que no sé, digamos, sería importante que la pongamos. Dale, ahora. Sí, que es cuando ella reconoce que su verdad no es su verdad. Es decir, todo lo que nos cuenta acá es mentira según la propia entrevista, porque en un momento determinado, primero, el periodista, muy bien, Carlos Salerno hizo esta nota. Sí, muy bien, la verdad. Él se dio cuenta que esto es el argumento de una novela brasilera. Exacta. Es decir, el beso gay, el nombre de Félix. Es decir, todo lo que describe esta mujer es el argumento de una novela brasilera. Pero, ¿real? ¿Existe esta novela? Sí, 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 existe también. ¿La están pasando por televisión? La pasaron hace un tiempo. ¿Con ese nombre? Con ese nombre, con una pareja... Ah, bueno. Bueno, por eso. Y en un momento determinado la confronta, y ella termina diciendo, no, no, mi verdad en realidad está en una carta, que no está en el país y que se va a saber en algún momento si me pasa algo a mí o a mi familia. Es decir, todo lo que nos contó acá no es verdad. Pero, a ver, ella cuenta todo y al final dice todo lo que yo digo no es verdad. Exactamente. Bueno, ahí le pedimos a la producción, si lo podemos... Sí, por favor. Esa otra parte, nosotros tenemos segmentado en diferentes posiciones. ¿A vos no tenés duda de que la asesina es esta mujer? No, hoy, miren, esto empezó con muchísimas dudas, empezó con los dos médicos que dijeron que vieron un panorama absolutamente delirante, porque uno cuando veía las fotos de Wolfensohn lo pisó un tractor. Es decir, cualquier cosa menos un infarto, bañado en sangre, todo lleno de lastimaduras. Es decir, dos médicos que evidentemente lo que describen es algo falso. Los dos tienen un problema, ahora tienen una causa por encubrimiento. Es cierto que Orlandi, porque la menciona la señora, cometió una cantidad de torpezas, evidentemente, o de cosas muy raras. Es decir, le pidió que la policía no vaya. Es la que le dio los antecedentes médicos a los médicos que dijeron esto. Se metió en el WhatsApp web de Wolfensohn cuando había desaparecido el teléfono. Es decir, los ingresos de los WhatsApp web que nosotros investigábamos pensando que era el asesino metiéndose, era Orlandi metiéndose con su hija. Y vació una cuenta bancaria que no era de ella, ni era cotitular ella, ni nada, sino que era absolutamente de Wolfensohn. Es decir, ella, como no estaba casada con Wolfensohn, no tiene vocación hereditaria. Por lo tanto, ese dinero era de los hijos, no era de ella. Su abogado, hábilmente, porque es un hábil abogado, dijo que en realidad estaba resguardando el dinero. Resguardando dinero que no es de ella. Es decir, uno puede resguardar algo que uno... Alejandro Brogman. Sí, estamos hablando de Alejandro Brogman, el colega del doctor Duván, que fue invitado en varias oportunidades a nuestro programa, han tenido la posibilidad de hablar ambos. Un hábil abogado, pero tiene un problema, que es hace dos meses, tres meses, que la sigue resguardando la plata. Nunca se la devolvió a los herederos. Nunca la depositó en la asociación. Igual, perdóname, ¿no fue Brogman quien se quedó con el dinero? No, no, por supuesto. ¿Fue la señora? No, no, claro, la explicación de Brogman, digo, la señora, por supuesto. Lo que quiero decir es, Orlandi evidentemente tiene un perfil de personalidad bastante particular, puede pensar que las cosas son suyas cuando no lo son, su abogado se lo debe haber explicado. Puede ser que tiene una personalidad muy, muy complicada, es decir, es una persona que le ha gritado el fiscal, que le ha gritado a muchas personas, es decir, pero no hay nada que haga pensar que tenga que ver una relación entre ella y el homicidio, digamos, esto no lo encontramos en ningún momento. Lo que sí encontramos es, se lo digo porque es importante, en un momento Paniagua lo que dice es, en realidad el peso no daba, yo soy muy chica, el asesino es más alto, empieza a dar los datos que dio la médica que hizo la autopsia, y que determinó una cantidad de cuestiones que serían contradictorios con Paniagua siendo la asesina. Ahora, con el licenciado Salcedo, quien contraté para que se ocupe de este caso, yo creo que es el mayor referente en esta cuestión, Salcedo logró descubrir cómo fue la cosa, es decir, en el cuarto hubo solamente dos personas, Wolfenson era asesino, no hubo una tercera persona. Wolfenson fue derribado con un golpe muy fuerte en la cabeza, probablemente un cenicero, algo rombo... Un objeto contundente. Un objeto contundente, con eso golpe en vida, cae, cae seguramente adormecido, en la pelea se queda acomodado abajo, su cabeza abajo de la estufa, eso no le permitió incorporarse, porque la estufa es la base, tiene sangre, y eso es lo que aprovechó Paniagua para ahorcarlo... Con la tanza. Con la tanza, es decir... Tanza que se encontraba en la gaveta donde tenía los diferentes productos de la limpieza. Exactamente, rollo de tanza, es decir, eso también lo que quiere decir es que Paniagua planeó esto. Es decir, cortó antes y después fue a hacer esto. Con los guantes, porque tiene un corte en la mano, ahí se la ve en la filmación cuando está mirándose la mano, se mira la mano porque tiene un corte, evidentemente, un corte no demasiado profundo, porque probablemente usó guantes. Pero hay otro dato importante, ¿cómo hizo? Porque dice, bueno, en realidad, una la ve chica, no la ve tan grande. Bueno, pesa 60 kilos. Hay en el hombro derecho de Wolfenson una pisada, una pisada que... ¿De rodilla? Sí, de rodilla, una lesión en vida, exactamente, es donde ella hizo eje, y pesando 60 kilos, una bolsa de arena pesa 50 kilos. Es decir, es como tener una bolsa de arena sobre el pecho. La cabeza abajo de la estufa, adormecido por el golpe, y eso fue lo que aprovechó para matarlo. Que, a ver, yo la escucho a ella, la veo en esta excelente entrevista que hizo Carlos Salerno, y pienso que muchas personas pueden estar viéndola y digan, che, ¿y no será un perejil? ¿No? Pobre la señora Paniagua. No habría habido otra persona, ella se dedicó a robar y otra persona mató. Toda esta mecánica que describe acá el abogado y que describe también el perito Salcedo, perito de parte. ¿No podría haberla hecho el tal Félix? Si acaso existiera, más un hombre que una mujer, te hago de abogado del diablo, ¿no? No, por supuesto. Todas las cosas estas las pensamos nosotros, porque nosotros en primer momento buscábamos un hombre. Un hombre además más alto que... Bueno, las contradicciones con la pericia, se aclararon, hubo una reunión entre los diferentes peritos, y la perito que hizo la pericia, digamos, se le exhibieron las fotos de la escena del lugar, y bueno, dijo, no, no, yo no estuve en la escena del lugar, evidentemente esto cambia las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los datos que ella tenía para poder señalar que la muerte se produjo mientras estaba parado era que había orina hasta el pie. Pero esa orina está por detrás del pantalón, no por delante del pantalón. Si se hubiera orinado parado, la orina estaría por delante. Al estar por detrás quiere decir que él estaba acostado en el momento en que se orina. Estos son los datos que se fueron revelando y que dan la estimación de cómo se produjo el hecho. Ahora, fíjense que las dos cosas que ella dice son incompatibles con una persona que no tenga rasgos psicopáticos importantes. ¿Por qué? Porque o es la asesina y sale con una frialdad realmente notable, se va a la estación, cuando sale, fíjense que hace que habla por teléfono, se tapa la cara, es decir, trata de simular. De una manera bastante ingenua, por decirlo de alguna forma, porque como si su ropa y su persona no estuviera captada por la imagen, es decir, tapándose la cara, es como querer taparse con un plumero. Bueno, en definitiva, estas son las cosas que uno puede ver. Si fue la asesina, la verdad que es una persona que se mueve con una frialdad increíble. Y si no fue la asesina, y pasó todo lo que dice que pasó, que escuchó cómo estaban matando a Wolfenson, que el asesino le pegó, que le puso las cosas en la valija, que le sacó pelos porque ella se anticipa al ADN que le va a dar mal seguramente, porque... Porque aparecen los pelos de ella. Claro, entonces dice, me sacaron pelos para que... Te pregunto. Sí. Doctor, vas a pedir, me está pidiendo un colega tuyo, que no es Brogman, me está preguntando, me está pidiendo que te pregunte. ¿Vas a pedir pericias psiquiátricas para esta mujer? Digo, lo que me contaste es que ella está copiando el argumento de una novela brasilera. Sí, totalmente. Estamos pensándolo... En realidad esto tendría que haber sido algo que tendría que haber pedido la defensa. ¿Por qué lo digo? Porque tendría que haber pretendido buscar la inimputabilidad. Yo creo que no existe ninguna posibilidad de encontrar una inimputabilidad de una persona que se expresa de esta manera. Y además se demuestra de esta forma, que ella quedó registrada por todas las cámaras. Pero hay un test específico, es el de Minnesota, que lo que muestra son rasgos psicopáticos, que creo que sería interesante hacer. Es probable que lo diga. Mirá, Tomás, te voy a tutear. Sí, por favor. La verdad es que tenemos mucho más para seguir con esto, porque ahora que habló, que Carlitos pudo hablar mano a mano con esta mujer, me parece que nos revela un nuevo giro en esta historia. Fijate vos cómo hay gente que mira mucho Netflix o novelas de la tarde y arma sus argumentos incluso hasta para matar. Si es que esto es así, esto está investigándose. Pero acá coinciden en principio, tanto Broitman como Farine Dugan, que está evidentemente la asesina detenida. Ahora uno la ve a esta mujer llorando, diciendo, yo me equivoqué, pude haber hecho algo, pero no matar, no soy una asesina. Bueno, parece creíble. Pero en la misma nota. En la misma nota dice, no, bueno, hay una carta donde está la verdad. La verdad no fue la que yo dije entonces. Hasta hace dos minutos que lloraba, no estaba contando otra historia. Te comprometo, Tomás, como siempre tenemos la predisposición a seguir con este tema. Vamos a continuarlo porque se abre una nueva ventana en esta investigación realmente que nos lleva ya un tiempo y nos tiene atados a cómo va a resultar todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy amable.